muy lindo el día ayer y todo pero bueno hoy que nos toca volver a las pesas hoy es que 29 de noviembre viernes hoy es mi día 699 haciendo ejercicio todos los días sin parar nos toca hacer pesas y dos cosas buenas la primera la estoy viendo en este momento no hay nadie no hay nadie en el gym ahorita el viernes temprano en la mañana obvio y la segunda cosa buena es que nos toca hacer pecho al menos nos toca hacer pecho vamos con todo y qué fastidio vamos ok salí del gym hace rato y como siempre traigo algo para compartir con ustedes como siempre algo que yo siempre digo que trato de decir es ser una buena persona que me refiero con ser una buena persona tú sabes los actos buenos y los actos no buenos que tú haces trata lo más posible de hacer los actos buenos pero también está esta noción de que una buena persona es una persona que jamás crea un conflicto una persona que jamás va a ir en contra de la autoridad una persona que siempre se va a conformar con lo que le digan y es lo porque puedes hacer es lo peor que puedes hacer ahí si te digo que ser una buena persona en esa noción es lo peor que te puede pasar el nunca cuestionar nada el nunca enfrentar nada el nunca decir sabes que no voy a hacer esto a la manera que dice todo el mundo lo voy a hacer a mi manera si no tienes eso bajar estás destinado a vivir como un esclavo estás destinado a vivir como un esclavo si no tienes esa fuerza de voluntad en decir sabes que todo el mundo dice que lo haga de esta manera todo el mundo dice que piense esto de esta manera yo lo voy a pensar a mi manera esto es algo que se dice en este libro acá 1984 que es esta noción de que una buena persona que es alguien que no se pregunta nada alguien que no critica nada alguien que jamás va a salir de su voluntad a cuestionar el sistema o sea ser un esclavo básicamente ser un esclavo y obviamente obviamente es lo peor que le puedes dar a tu alma el siempre seguir las reglas el siempre hacer todo como te dicen a todas las personas no lo contrario haz lo que sea que tú quieras hacer y punto mañana hoy fue mi día 699 haciendo ejercicio todos los días sin parar mañana va a ser mi día 700 ustedes creen que yo hubiese sido capaz de llegar acá escuchando otra gente o no necesita descansar o no eso no es saludable no sé que acá estoy más fuerte que nunca y o sea mañana va a ser mi día 700 porque porque hice lo que yo quise no escucha más nadie y lo voy a seguir haciendo mañana será mi día 700 hoy fue 699 29 noviembre otro día listo del fondo mi corazón lo veremos mañana como siempre como siempre como siempre y es eso hagan los actos correctos hagan las cosas que tengan que hacer pero jamás se dejen influenciar por nadie